Muchas gracias, buenas tardes, amigas, amigos de los medios de comunicación. Muchas gracias por acudir nuevamente a esta convocatoria que tiene como objetivo, como lo hemos estado haciendo de unos días a la fecha, aprovechar estos espacios para compartir con ustedes la integración de personalidades, de compañeras, compañeros, hombres, mujeres, muy valiosos que vienen a desarrollar tareas específicas en nuestro proyecto. Primero, quiero comentar con ustedes que para nosotros es muy importante que esta convocatoria la hayamos realizado precisamente en este museo, un espacio para la tolerancia, un espacio que lo que busca es el combate a la discriminación, a la desigualdad, y no es casualidad. Nuestro objetivo, como lo hemos planteado, es dejar claro que en este proyecto, en este frente, que nosotros estamos planteando como alternativa de solución a los problemas del país y, por supuesto, también de la ciudad, tiene como un valor primordial precisamente el de la tolerancia, el de la inclusión. Que la gente sepa que estamos hablando de dos proyectos en este próximo proceso. Uno que le apuesta a la división, uno que le apuesta a la exclusión y otro que es el nuestro, el del frente, que le apuesta a la tolerancia, a la suma, a la inclusión. Ese es un mensaje importante de fondo para nosotros. Y en ese sentido, es muy importante la presentación que hoy tengo el gusto de compartir con ustedes a nuestra compañera Marta Tagle, una mujer que ustedes conocen ya seguramente de mucho tiempo. Su trayectoria es también muy amplia, muy importante. Y ella se ha identificado por un vínculo permanente con la sociedad civil organizada, con las organizaciones de la sociedad civil. Es una mujer que siempre ha estado tomada de la mano de la ciudadanía en todos los planteamientos que ella ha hecho, en todas las propuestas de política pública, en todos los espacios donde ella ha estado actualmente como senadora. Ella se encarga siempre de estar tomando el espacio en favor de los ciudadanos. Ese es nuestro objetivo, esa es la causa que Marta viene a ser patente, a ser vigente en este proyecto. Y por eso a mí me da mucho gusto presentar a Marta como integrante de este equipo. Insisto, no solamente por el valor que tiene, que le imprime ella como persona, sino sobre todo por esta causa, que es una causa que va a ser una constante en nuestro proyecto aquí en esta Ciudad de México. Reiterarles, el tema de la tolerancia es un valor importante para nosotros en este proyecto. Y de nueva cuenta, otro valor que compartimos con Marta, con mi compañera, que además nos conocemos de muchos años y siempre defendiendo estas causas, el otro valor importante que compartimos es nuestro amor por esta ciudad. En este proyecto lo que ustedes van a encontrar con frecuencia es esa defensa y ese compromiso que tenemos de distinguirnos porque amamos a esta ciudad. Y nuestro amor lo tenemos que traducir en hechos y por supuesto que la tolerancia, la suma, la inclusión, pues son sinónimos de amor y de amor por nuestra ciudad. Muchas gracias y dejo en el uso de la palabra a Marta y le doy de nueva cuenta la bienvenida. Gracias Marta. Muchas gracias Alejandra. Pues yo agradecerle mucho la invitación para incorporarme a este proyecto que efectivamente venimos trabajándolo desde hace mucho tiempo y fundamentalmente por eso lo he aceptado, porque en este proyecto nos encontramos mujeres muy comprometidas con la ciudad. Mujeres que queremos esta ciudad, mujeres que hemos caminado esta ciudad y mujeres que nos interesa seguir avanzando en los derechos para todas y para todos y por eso es muy importante para mí sumarme a un proyecto en el que este compromiso sea que esté ordenado. Con mujeres que estamos comprometidas en seguir avanzando en la agenda de los derechos porque esta ciudad, la ciudad de México, es reconocida no solamente en nuestro país sino a nivel mundial como una ciudad de derechos. y hacer que esta ciudad sea la ciudad de los derechos donde todas las personas podamos ejercerlos plenamente, donde tengamos garantías para gozar de los derechos básicos, de los derechos humanos de los que hablamos justamente aquí en el Museo de Memoria y Tolerancia se requiere de una persona en el gobierno, una mujer en el gobierno que llegue comprometida como es Alejandra a hacer cumplir esos derechos, a dar las garantías para que todas podamos y sobre todo también es importante decir que esta ciudad se ha construido a base de la ciudadanía. Esta ciudad no sería lo que es hoy la ciudad de México si no hubiera movimientos tan importantes de la sociedad civil organizada, movimientos sociales que de manera muy importante desde hace muchas décadas han venido impulsando la transformación de esta ciudad y es por eso que esta ciudadanía activa debe seguir presente en las decisiones públicas no solamente en el momento en el que se haga falta, sino de manera permanente en todas las decisiones públicas, esta ciudadanía, esta ciudad no se puede entender sin la participación constante y permanente de la sociedad civil es la sociedad civil la que tiene una experiencia, conocimiento de lo que necesita, donde se necesita donde están los problemas o vacíos gubernamentales que puede haber y es por eso que debe ser la ciudadanía la que permanezca al lado del gobierno de la ciudad para definir el rumbo, por donde vamos. Tenemos que darle a este proyecto una cara total y absolutamente ciudadana, pero no solamente de nombre, sino en los hechos y por eso mi incorporación a este proyecto busca hacer eso, incorporar a esta ciudadanía para que nos hagan llegar sus propuestas, sus ideas, lo que están viendo que hace falta todavía reforzar para que el gobierno de la ciudad de México dé las garantías para que todos podamos ejercer nuestros derechos y cuando estemos en el gobierno que sea la ciudadanía la que tenga la última palabra en las decisiones importantes de esta sociedad y por eso es también necesario que los mecanismos de participación ciudadana que en la Ciudad de México se han venido impulsando desde hace mucho tiempo se realicen, se analicen, se reforcen, se generen de verdad mecanismos que hagan que la voz de las dos ciudadanos sean tomados en cuenta a la hora de tomar las decisiones más importantes de la sociedad por eso es que hoy estoy aquí incorporada en este proyecto en el frente donde habemos, como les digo, mujeres de lucha, mujeres de trabajo muy comprometidas para sumar nuestro esfuerzo, nuestra capacidad y nuestro amor por la ciudad de México Muchas gracias Alejandra por la invitación y pues a darle el duro porque esta ciudad se lo merece Yo solamente antes de cederles el uso de la palabra no puedo dejar de decir porque me da mucho orgullo y mucho gusto ratificar que con la llegada de Marta a nuestro equipo, de Marta Tagle se confirma lo que hemos venido diciendo en este equipo, en este frente habemos mujeres que tenemos trayectorias probadas aquí demostramos que a nosotras no nos sacaron de ninguna lista aquí no habemos Juanitas aquí no llegamos de una tómbola, no hay dedo designador aquí estamos porque nos lo hemos ganado ustedes conocen la trayectoria de Marta la trayectoria de una servidora somos mujeres que no pedimos permiso somos mujeres echadas para adelante y que nos hemos construido un trabajo, una trayectoria que es la que hace que hoy estemos aquí por eso me da mucho gusto reconocer esa trayectoria, ese trabajo y de nueva cuenta darle la bienvenida a Marta muchas gracias y a sus órdenes si tienen algún comentario por favor Alejandra, si nos pudieras comentar un poquito acerca de esto que comentabas al principio hay quienes la apuestan a la división desde ahora si le puedes poner nombre por favor y si esto se anunciará conforme se adelanten las campañas y segunda, en la mañana tuviste un encuentro con la gente de la Canadeli ¿qué nos puedes hacer de algún compromiso que hiciste con ellos de respetar la densificación que están planteando para algunas zonas de la ciudad o para los proyectos de vivienda en la periferia de la capital pública? Sí, claro que sí, con mucho gusto lo que hemos comentado sobre estos dos proyectos que van a estar como alternativas en la boleta para los capitalinos el primero de julio es muy claro uno que es el que divide, el que polariza el que propone Morena en donde toda la visión y toda la propuesta es de una sola persona y por el otro lado nuestro proyecto, el del frente en donde lo que planteamos es tolerancia, inclusión es el proyecto de muchos que pensamos diferente que va más allá de partidos políticos y que tiene como prioridad poner en el centro de nuestras decisiones a los ciudadanos esos son los proyectos que van a estar en contraste el del frente con toda claridad pero sobre todo, lo decimos de nueva cuenta es muy importante que la gente tenga todos estos elementos para que pueda tomar las mejores decisiones en nuestra reunión de esta mañana nosotros lo que compartimos con toda claridad fue nuestro objetivo, nuestro compromiso de generar una política pública que garantice el crecimiento de vivienda social aquí en esta ciudad yo compartí el ejemplo de mujeres que hoy están haciendo este trabajo de manera exitosa en el mundo hablé de este intercambio que pude tener con el equipo de Anne Hidalgo la alcaldesa de París mujeres que hoy como ella están haciendo gobiernos exitosos y que se están identificando por una política de vivienda entre otras cosas vivienda social que le garantice mejor calidad de vida a mujeres, a familias en nuestra ciudad nosotros compartimos nuestro interés de llegar a más de 200 mil viviendas a lo largo de nuestra gestión 200 mil viviendas sociales que permitan mejorar la calidad de vida de la gente de nuestra ciudad eso fue lo que hablamos en la mañana Alejandro, pregunta yo me gustaría preguntarle en esta cuestión de la construcción de su equipo de trabajo si ya ha definido quién va a formular la campaña su campaña en los próximos meses y si va a ser también siguiendo esta tónica de invitar a muchos mujeres si sería una mujer quien sería calores y por otro lado en esta reunión que hablaba del equipo con la alcaldesa de Anne Hidalgo además de la cuestión de vivienda ¿qué otras cosas le compartieron? ¿qué otras cosas podría usted retomar como parte de su proyecto de gobierno de la experiencia de París? Nosotros hemos comentado ya que en esta etapa de la intercampaña nosotros estamos hablando de causas en particular ¿cuáles son las causas que nosotros vamos a seguir defendiendo? El día de ayer hablamos de estos temas de derechos laborales de las mujeres el día de hoy estamos hablando de este enlace permanente con sociedad civil organizada de la tolerancia de todos estos valores que Marta ha defendido Marta Taglia ha defendido y ha representado es parte de las causas que vamos a seguir defendiendo desde este proyecto del Frente y la parte que tiene que ver con tareas específicas dentro de un equipo de campaña los vamos a dar a conocer el primer día que estemos formalmente ya trabajando como parte de esta campaña vamos a dar con claridad las tareas que cada uno de los integrantes van a tener quiénes van a ser y de qué trabajo se van a encargar en la campaña y posteriormente cuando vayamos a ser gobierno quiero solamente comentarles que de nueva cuenta por supuesto que es una inspiración para nosotros, para mí el trabajo acertado que han estado haciendo mujeres exitosas en otros lugares del mundo ya he hablado de la alcaldesa de Montreal ya he hablado de la alcaldesa de París y ellas por supuesto que se han identificado por políticas como estas que hemos estado comentando de vivienda pero de nueva cuenta la característica que tienen y con la que yo coincido completamente es con este compromiso de facilitarle la vida a las mujeres de sus entidades de sus territorios ese es un compromiso para nosotros el día de ayer hablamos de estas estancias infantiles que tenemos que poner al alcance de las mujeres en esta ciudad que tenemos que generar esas posibilidades de que las mujeres de esta ciudad tengan esas alternativas de estar al cuidado de los hijos de los jóvenes eso no significa que no trabajen pero son políticas que se han implementado de manera exitosa y que en esta ciudad tenemos todo para poder desarrollarlas y facilitarle la vida a las mujeres de esta capital La agenda por cada uno que ha iniciado la campaña y cómo estaría conformada cuáles son los grandes rubros o temas que van a presentar y hoy se registra ante el PAN ¿qué sigue después con ese recurso ante la mujer electoral? Lo que vamos a hacer en esta intercampaña que hemos venido haciendo es compartir con ustedes las causas que vamos a estar incluyendo que incluyen este proyecto ya hablamos de algunas de ellas y lo que vamos a hacer ya una vez que esté formalizada la campaña es hablar del equipo de campaña esa es otra tarea por lo pronto hoy estamos hablando o ahora vamos a estar hablando de las causas que van a conformar este proyecto que han conformado este proyecto quienes se van a encargar de desarrollarlas en la propuesta en el plan maestro de ciudad por ejemplo Marta se encargará igual que Patricia Mercado el día de ayer de que los temas las causas que las identifican estén perfectamente plasmadas en este plan maestro de ciudad la ciudad a 30 años que debiéramos de estar haciendo los próximos 30 años en esta ciudad en materia de vinculación con sociedad civil a qué aspiraríamos qué estaríamos planteándonos como ciudad y en todos estos objetivos que vamos a estar compartiendo de cada uno de estos reglones claro el registro vamos hoy a acompañar Acción Nacional que nos informa que hoy estarán ya formalizando esta definición 6 de la tarde vamos a estar en su sede aquí en la ciudad y el día de mañana a las 11.30 vamos a formalizar el registro ya de la coalición en el instituto ahí vamos a estar ojalá que nos puedan acompañar ahí nos vamos a dar cita para cubrir con este requisito formal pero que también es simbólicamente pues el arranque de este de este nuevo reto en la ciudad que estoy segura va a ser exitoso para preguntarte hace un momento se reunió el grupo parlamentario de Morena en la Asamblea Legislativa junto con el candidato Claudia Schindler y allí establecieron los puntos de su agenda de lo que será ya el último periodo el cierre de esta asamblea ya advierten que por ejemplo dictámenes como el de la nueva ley de desarrollo urbano la ley de sustentación hídrica que regresó a la ciudad legislativa y que el sistema anticorrupción de la ciudad de México no lo van a dejar pasar que lo quieren dejar para el próximo congreso de la ciudad de México tu comentario al respecto y que el comentario te refiere a lo que ella alude que es que ya se tiene un pacto entre los principales partidos opositores de Morena que es PAN PRD y PAN de la asamblea legislativa para no dejar pasar lo que quiere hacer Morena yo de nueva cuenta comentaría lo que esta ciudad requiere son propuestas me gustaría escuchar de los legisladores de Morena en la asamblea cuáles son las tareas que sí se comprometen a hacer ya todo el mundo sabemos que es lo que no quieren hacer a mí me me gustaría que aunque sea ya al final de la legislatura pues hablaran concretamente de qué cosas sí quieren hacer esa es la diferencia precisamente entre un proyecto y otro uno lo que propone es decir a todo que no es estar planteando cómo no podemos avanzar en muchas cosas pero lo que necesita esta ciudad es cómo sí necesitamos cómo sí garantizamos que haya inversión que haya agua que haya desarrollo urbano que haya movilidad cómo sí qué es lo que se compromete en hacer los legisladores porque el cómo no es el más sencillo pero también es el más irresponsable y es el que hoy no le sirve a la ciudad la gente quiere otra cosa quiere propuestas y eso es lo que nosotros vamos a estar trabajando hola buenas tardes Alejandra quiero preguntarte sobre también en la asamblea legislativa se está discutiendo que se devuelva el programa general de desarrollo urbano y a propósito de que hoy tuviste esta reunión en la camaderi se habló algo de esto se tiene que hacer un nuevo plan o cuál es tu idea al respecto también preguntarte qué opinas del dinero para la reconstrucción que sigue digamos en un impasse todavía no se asignan recursos del presupuesto 2018 y hay muchísimas acciones todavía que el gobierno tiene que cumplir y por último a Marta nos puede explicar cómo va a ser el acercamiento con las organizaciones de la sociedad civil o en esta primera etapa si yo soy una organización y tengo alguna idea de cómo va a ser ese vínculo de acercamiento para dar espacio a que Marta Tagre que es muy importante para nosotros nos comparta su ruta su propuesta lo que diría nada más es que hemos tenido oportunidad por este proceso de la intercampaña de comentar que los detalles de nuestra propuesta vendrán en este plan maestro de ciudad que estamos conformando estamos agregando visión diagnóstico información que hemos recogido de todos estos contactos que hemos hecho que vamos a seguir haciendo y es muy importante para nosotros plantear que todo lo que estemos haciendo va a incluir la opinión de la ciudadanía de los sectores especializados en este caso de las cámaras pero de toda la ciudadanía en general eso fue lo que pudimos platicar esta mañana y también aprovecho para comentar que es muy importante porque es muy primordial pues para nosotros el decir con toda claridad que este plan de desarrollo urbano hasta donde lo ubicamos acabo de escuchar a nuestros legisladores es una propuesta incluso de nuestros propios legisladores el no manejar de forma apresurada este planteamiento tomarse tiempo para discutirlo pero no como una batalla ganada de ningún partido no hay duda que somos mayoría en la asamblea y tendríamos condiciones para aprobarlo no se trata de eso se trata de darnos el espacio para poder discutirlo para incluir diferentes visiones y lo digo con toda claridad para que después nos salgan diciendo que ganamos la batalla y de estos rounds de sombra que luego se avientan y que salen vendiendo que la ganamos pero es un round de sombra aquí no hay round de sombra el asunto es muy claro necesitamos que haya tiempo para incluir la opinión de la gente para que esto obedezca un diagnóstico integral y la propuesta de tomarse tiempo para la discusión de este plan de desarrollo urbano viene de los legisladores en gran medida de acción nacional y del PRD por lo pronto en la asamblea sí pues le voy a decirles que desde hace mucho hemos venido participando en una gran cantidad de organizaciones y movimientos sociales y eso nos permite que justo en el marco de la intercampaña promover reuniones de trabajo reuniones de trabajo con organizaciones que trabajan en el mismo tema de movilidad de desarrollo urbano de feminismo estamos generando estas reuniones de trabajo a fin de que precisamente sean estas organizaciones las que nos digan dónde están los problemas qué es lo que hace falta reforzar desde el gobierno qué política pública que se tiene que impulsar y eso nos va a permitir para llegar a la campaña con un programa maestro donde ya haya propuestas incluidas de la sociedad civil ¿cómo pueden participar? pues en las plataformas y redes de la candidata van a poder encontrar justamente los medios de participación de cómo incorporarse a hacer propuestas y lo más importante es justamente que estas redes siempre estén abiertas para escuchar la sociedad civil organizada y no solamente la sociedad civil organizada quienes ya tienen un trabajo muy completo y especializado en muchos de los temas que la sociedad la ciudad de México tiene sino de manera particular está escuchando a las y los ciudadanos comunes que tienen propuestas que hacer y que estarán en las redes abiertas para recibir esas propuestas y que nosotros estemos sistematizando sus propuestas sus opiniones sus críticas porque también hay que conocer que eso llega a través de las redes y es importante escucharlas y en los ciudadanos y en los ciudadanos y en los ciudadanos última pregunta bueno lo primero que diría es que vamos a seguir presentando insisto las causas los valores los temas que van a ser el eje o van a ser transversales en nuestro plan maestro de ciudad en nuestra propuesta de gobierno nuestra visión de ciudad vendrán las personalidades las trayectorias que se van a encargar de garantizar la presencia de esos temas y la integración o lo que va a ser la integración de nuestro gabinete nosotros estaremos valorando la conveniencia de darlo a conocer durante la campaña pero lo decimos con toda claridad nuestro gobierno si lo van a estar integrando hombres y mujeres de acción nacional de movimiento ciudadano del PRD y gente que no milite en ningún partido y por supuesto que nos interesa que sean las mejores trayectorias los mejores hombres las mejores mujeres las que estén con nosotros en gobierno esa es una garantía yo no quiero futurear yo no quiero descalificar a nadie pero por supuesto que nos interesa que estén los mejores y que estén las mejores con nosotros lo que tiene que ver con el tema del debate yo reitero celebro que haya esta esta situación me parece que es lo menos que puede ofrecer que podemos ofrecerle a la gente de esta ciudad una gente que está a la espera de conocer nuestras propuestas nuestros debates nuestras ideas y claro que estamos abiertos a conocer todos estos estos temas la lista de temas que queremos contrastar es muy amplia pero por supuesto que el tema de la transparencia sería uno importante que debiéramos de estar poniendo sobre la mesa qué es lo que propone un proyecto qué es lo que propone una candidata o cómo actúa más que propuestas porque uno puede prometer muchas cosas lo importante es cómo actuamos ante momentos donde se requiere la transparencia la rendición de cuentas cómo actúa cada proyecto cada candidato cómo actuamos a la hora de hacer gobierno cada quien cómo ha dado la cara a los momentos de crisis de problemas quién sí sale al frente quién se esconde quién sí tiene la capacidad para sacar estos temas adelante quién no me parece que eso es importante que la gente lo vea y lo digo con toda claridad no es un tema personal no se trata de cuestiones personales se trata nada más y nada menos de que la gente sepa en manos de quién puede tener la confianza de dejar el gobierno y la conducción de una ciudad tan importante como la Ciudad de México por eso es muy valioso el debate y nosotros estamos listos para eso muchas gracias por su atención y nos vemos al ratito ojalá que nos acompañen vamos allá al registro en un ratito más gracias